Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again. En este vídeo vamos a analizar el séptimo y penúltimo episodio de la primera temporada de la serie El Internado, Las Cumbres. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a un nuevo análisis de la serie de Amazon Prime Video, El Internado, Las Cumbres. Ya estamos en la recta final, concretamente en este vídeo vamos a analizar el penúltimo episodio de esta temporada. Muchas gracias por el apoyo que le estáis dando a esta serie, la verdad es que es magnífico y espero que sigáis dándole durante muchísimo tiempo para que cuando llegue el estreno de la segunda temporada, pues los vídeos estén ahí las visitas por las nubes. Por supuesto, podéis seguir apoyando este vídeo con vuestras visitas y sobre todo con vuestros likes, compartidlo para que llegue más gente. Y si no quieres perderte el último análisis de la temporada, que por supuesto no te lo puedes perder, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita y así te notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, a Playggy. Bueno, como os hemos comentado en este vídeo, vamos a analizar el séptimo y penúltimo episodio de la primera temporada. ¿De qué forma? Bueno, pues como siempre, primero con un resumen, por supuesto con spoilers, donde os comentaré lo más relevante que ocurre en este capítulo, después lo analizaré trama por trama y finalmente os daré mi opinión personal. Así que sin más dilación, comenzamos, que tengo muchas ganas de descubrir lo que ocurre en este séptimo capítulo del internado, las cumbres. En el séptimo y penúltimo capítulo de la primera temporada descubrimos cómo Manu fue encerrado en una sala tras ser secuestrado en el bosque. Tras hacerle varios experimentos, fue forzado a escribir la postal para poder recibir comida. Intentó suicidarse cortándose las venas, pero le salvaron. Inés y Amaya comenzaron a hablar sobre la relación que hay entre ellas dos y sobre lo que ella dibuja sin acordarse de haberlo vivido. Pelayo descubre a Elvira y Elías besándose y decide contarlo. Inés vuelve a tocar el piano delante de los alumnos, incluido su padre, que insisten que le sigan haciendo pruebas. Amaya y los demás descubren la puerta en la chimenea, pero ahora tienen que pensar cómo abrirla. Manu descubrió el hueco de la tubería del retrete en la sala y lo vio como una manera de escapar. La policía ha soltado por falta de pruebas al presunto asesino de Alba e interroga a la familia para encontrar la verdad. Mara informa de él de que ha recibido el permiso para irse a la boda de su tío, pero Paul no puede ir. Eso sí, puede invitar a otra persona, por lo que decide invitar a Rita. Elías intenta encontrar información sobre los medicamentos que se están usando con los alumnos con trastornos. León vuelve a pedirle perdón a Inés por lo de la noche anterior, escuchando Mara la conversación. Julio y los demás intentan buscar la forma de fabricar una bomba casera para abrir la puerta de la chimenea. Uno de los policías encuentra la camiseta de Manu en el río. Inés descubre en internet la noticia de que ella murió en un accidente de tráfico. Cuando Darío descubre a León por parte de Mara, le amenaza para que abandone el internado. Elías ha descubierto lo que está haciendo Mara con la empresa farmacéutica y la amenaza con sacarla a la luz. Manu consigue ser rescatado, pero cuando sale al bosque comienzan a dispararle. Adel se marcha con Rita del internado pidiéndole a su hermano que no le vuelva a ver nunca más. Cuando la guardia civil para el autobús porque han encontrado un cadáver, Adel se arrepiente y vuelve al internado para arreglar las cosas con Paul. Elías descubre que Elvira está implicada en las pruebas de medicamentos. Inés quiere respuestas, pero es ahora León el que no puede dárselas. Mientras que Amaya y los demás piensan que el cadáver encontrado es el de Manu, Inés descubre de nuevo las luces en el cielo. Adel se encuentra con un miembro de la logia mientras busca la forma de llegar al internado. Bueno, la verdad es que este séptimo episodio ha sido un capitulazo en el que ha ocurrido prácticamente de todo. Han ocurrido muchísimas cosas, nos han dado respuestas a muchísimas preguntas que teníamos. Entre ellas, por supuesto, que es ¿dónde está Manu? Por fin nos han dado respuestas a dónde se encontraba Manu. A Manu concretamente le llevaron a una misteriosa sala, todo blanco, sin ningún tipo de conexión, salvo en este caso un hueco en el techo donde le bajaban algún tipo de cosas. Vemos cómo a Manu le obligan a escribir esa postal, que ya sabemos que en realidad está pidiendo ayuda para poder recibir comida e intenta hacer todo lo posible por escapar. Ahora, llega un momento en el que ve que no hay manera de escapar de aquella sala, incluso intenta suicidarse. Vemos cómo finalmente consigue salir al bosque y recibe una especie de disparo. No sabemos si Manu después de ese disparo está vivo o está muerto, no sabemos si el cadáver que han encontrado es el de Manu. Sin duda es una de las grandes incógnitas que nos han dado de este séptimo episodio del internado a las cumbres. Pero sin duda me ha parecido fabuloso que nos hayan dado esas respuestas sobre dónde se encuentra Manu. Elías ha descubierto toda la verdad, en este caso del tema de los medicamentos que se están probando directamente con los alumnos. En este caso es Mara la que ha llegado a un acuerdo con una empresa farmacéutica para experimentar algunos de los medicamentos con los alumnos del propio internado. Sobre todo Elías recibe el gran mazazo cuando descubre que Elvira también está detrás de ello. Es decir, ella ha llegado al internado también con ese propósito. La verdad es que no sabíamos que Elvira podría estar implicada en algo así, sobre todo esta trama directamente con la empresa farmacéutica. Por supuesto también es una posible referencia a la empresa Otox de la serie original del internado a las cumbres, del internado a Laguna Negra, perdón. Pero me ha parecido fabuloso que hayan traído esta trama porque me parece bastante interesante y veremos si Elías será capaz de descubrir toda la verdad. Inés quiere respuestas después de todo lo ocurrido, después de todas las vivencias que está teniendo. Sabe tocar el piano y ella no lo sabía, su padre tampoco le había comunicado nada y sabe que las únicas respuestas ya no las tiene por parte de su padre sino seguramente por parte de León. Pero es ahora este el que no puede darle ningún tipo de respuesta. Veremos si finalmente Inés consigue averiguar todo lo que ha vivido, todo lo que está ocurriendo. Pero sin duda es un giro muy interesante para este personaje. Sin duda tenemos nuevas referencias a la serie original con esa puerta de la chimenea. Han encontrado una especie de símbolo, intentan abrirla con una especie de bomba. Veremos si finalmente lo acaban consiguiendo o no, pero seguramente muchas respuestas están ahí abajo. Vemos como Adele finalmente se marcha a París, en este caso con Rita y no con Paul, enfadada con su hermano. Pero finalmente se arrepiente, finalmente es ella la que decide bajarse del autobús cuando encuentra un cadáver. La Guardia Civil y para, en este caso el autobús, de camino al aeropuerto. Pero por supuesto se pierde en el bosque, pierde la mochila y se encuentra con alguien, se encuentra con un miembro de la logia soltando las luces en el cielo. Yo creo que sin duda ha sido uno de los momentos más espectaculares de este capítulo. Saber en este caso cuál va a ser el destino de Adele, espero que nos den esa respuesta en el octavo y último episodio de la temporada. Pero sin duda ha sido un final de episodio brutal. Como hemos dicho ha aparecido un nuevo cadáver directamente en el bosque. No sabemos directamente si se refieren a un policía, si se refieren a Manu, no sabemos exactamente quién ha muerto. Al menos sí que es verdad que los chicos piensan que es Manu, ya que uno de los policías ha encontrado su camiseta. Pero tampoco sabemos esa respuesta al 100%. Eso lo descubriremos en el octavo episodio. Como hemos dicho antes, las luces vuelven de nuevo al cielo. En este caso es un presagio de que la logia está haciendo un nuevo ritual y en este caso va a asesinar de nuevo a alguien. En este caso no sabemos si se trata del cadáver que han encontrado o posiblemente Adele sea su nueva víctima. Sin duda me ha parecido un capitulazo. Creo que no solamente han respondido a muchas preguntas que teníamos, sino que la trama ha avanzado de una forma muy espectacular. Con el tema de los medicamentos, con el tema del cadáver, con el tema de Adele con la logia. O sea, me ha parecido increíble. Y sin duda yo a este capítulo le pondría una nota de un 9 sobre 10. Pero sobre todo me gustaría saber vuestra opinión. Como siempre me la podéis dejar justo debajo del vídeo directamente en comentarios. Y bueno chicos, hasta aquí este análisis del séptimo y penúltimo episodio de la primera temporada de la serie El Internado, Las Cumbres. Espero que os haya gustado el vídeo. Y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube y en redes sociales. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like. Si no estáis suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play a game. Y el próximo vídeo que salga, play a game. Chao chicos. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.